La oposición en contra de la construcción de una cárcel en Villanueva sigue dando de qué hablar. Vamos a ver estas imágenes que nos han trasladado. Es una manifestación, esta vez es de niños escolares de preprimaria y de primaria que frente a planes de Bárcenas en Villanueva, realizaron esta manifestación pidiendo que no se construyera una cárcel. Piden, usted lo ve en la foto, más educación. Lo sorprendente de este caso, y que usted va a ver en tan solo unos segundos, es que a una manifestación pacífica de niños, pues llegaron los agentes antimotines o con equipo antimotines de la Policía Nacional Civil. La manifestación en este momento está ocurriendo, está en desarrollo, obviamente son escolares, no ha pasado nada en contra de estos menores que se están manifestando. Si usted se recuerda, al inicio de esta semana, sí hubo una manifestación, esta de adultos y hubo un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los agentes del orden. Y que luego el ministro de Gobernación salió aclarando que no se va a construir una cárcel de alta peligrosidad ahí. Mientras tanto, continúa bajo reserva la audiencia de cinco involucrados en el caso de cooptación del Estado. Cristian Martínez está allí en el tribunal, en el juzgado. Vamos, Cristian. Continúa la audiencia indagatoria en contra de cinco presuntos involucrados en el caso de cooptación del Estado. Esta audiencia continúa bajo reserva y podemos observar cómo en estos momentos la misma se desarrolla con total normalidad. Se espera que esta audiencia hoy inicie con los argumentos de los abogados defensores, quienes buscarán desvirtuar y desbaratar los señalamientos del Ministerio Público. Esta audiencia inició desde el día miércoles cuando se declaró la reserva del caso y se levantó la rebeldía para los sindicados por parte del juez Miguel Ángel Galvez. Podemos observar la entrada de este organismo judicial custodiada por los agentes del organismo judicial. El señor Eduardo Kestler Morán, representante de los canales 3 y 7 de televisión, los empresarios Diego Castillo y Carlos Guerra, junto a la representante de Inversiones Galú, Vivian Urizar, escuchan atentos el desarrollo de esta diligencia, en tanto un abogado defensor intentó conversar y solicitar una cita en un momento de receso con los fiscales de la FECI para la entrega de otro prófugo que podría efectuarse la próxima semana, quien está involucrado en este caso y que cuya información podría ser de gran relevancia para la Fiscalía del Ministerio Público, ya que posee datos acerca de funcionarios del actual gobierno. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez e Iván Quiñones. Gracias, Cristian. Hay que recordar que por este caso están señalados y prófugos todavía el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, el exministro de Energía y Minas, el señor Archila, además de dos importantes empresarios y la esposa de Ángel González, Alba Lorenzana, de quien se tratará el abogado que se ha acercado. En nuestras emisiones de 6 y 9 de la noche podremos tener mucha más información. Mientras tanto, vamos al Ministerio Público. Vecinos del municipio de Casillas, en Santa Rosa, piden una investigación contra el jefe Edil Adrián Zamao llevaba por sospechar de malversación de fondos en esta municipalidad por obras inconclusas. Un grupo de vecinos de Casillas, Santa Rosa, acudieron ante el Ministerio Público para interponer una denuncia en contra del alcalde Adrián Guzmán, explicando que ya son numerosos los proyectos en los cuales supuestamente existe malversación de fondos. Sí, el alcalde, el nombre de él es Adrián Zamao, ¿verdad? Tenemos varias pruebas de supuestamente las obras realizadas, ya pagadas, y simple y sencillamente no se ha visto nada claro. Queremos que él dé la cara y que él nos aclare la situación a toda la comunidad. Una de ellas, les puedo mencionar el autorrecetamiento de un sueldo del señor alcalde, ¿verdad? Que es aproximadamente de 50 mil quetzales, ¿verdad? Y creo que siendo una población que tiene muchas necesidades, creo que el alcalde debe ser un poco consciente en cuanto a cuánto va a devengar de un sueldo, ¿verdad? Otra de las situaciones es que siendo una comunidad que tiene grandes necesidades, hemos encontrado que el señor alcalde compró dos carros, último modelo, ¿verdad? Y que de alguna manera no los vemos trabajando dentro del municipio. Como evidencia, presentaron ante el Ministerio Público varios documentos y múltiples fotografías de los proyectos que supuestamente se encuentran en el abandono. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Gracias, Suseli Contreras. La empresa La Riviera fue desalojada del aeropuerto internacional La Aurora tras enfrentar un proceso por defraudación, por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil va a retomar la posesión de esos locales para volver a alquilarlos. La Dirección General de Aeronáutica Civil podrá sacar a subasta el alquiler de siete locales del aeropuerto internacional La Aurora luego de que el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria desalojara la mercadería de las tiendas de la firma comercial La Riviera. Lo que nos va a permitir a nosotros poder iniciar los procesos administrativos y poder darle las rescisiones anticipadas, como lo dejé firmado el día de hoy, a esa empresa y poder tener esos locales disponibles para cualquier otro tipo de negocio que siempre y cuando venga a levantar la competitividad del aeropuerto internacional La Aurora. Esto luego de que el grupo WISA a través de las tiendas La Riviera iniciara un proceso penal por la evasión de cerca de 59 millones de quetzales por operar bajo la figura legal de Puerto Libre no contemplada en la legislación, por lo cual es procesado un ex superintendente de la SAT. Calculamos nosotros que en no más de 15 días podríamos estar sacando estos espacios en subastas públicas para los que deseen poderlos arrendar. Para la subasta será modificado el tarifario de precios de alquiler. El valor actual es de tres dólares por metro cuadrado. Estamos hablando de siete locales, da un total de alrededor de mil metros cuadrados de área, lo que el aeropuerto La Aurora dejó de percibir, estamos hablando de más de 250 mil, 300 mil dólares aproximadamente en rentas fijas. Si estamos a niveles como los aeropuertos de Honduras y en Nicaragua, en donde el promedio de pasajeros que manejamos es el mismo y los precios y las tasas andan alrededor de los 15 a 20 dólares por metro cuadrado. Aeronáutica Civil es la encargada del arrendamiento de los 152 locales dentro del aeropuerto y de los hangares. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Diego de Diego Marcos. Sorprendido aún porque la Academia Soca haya nombrado a un cantante como premio Nobel de Literatura. Cuando regresemos del corte le vamos a aportar mucha más información de por qué la decisión de nombrar a Bob Dylan como premio Nobel. Regresamos. Regresamos.